Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Joseca y sean bienvenidos de vuelta a un nuevo video. El día de hoy no tenemos gameplay, es un video algo distinto para simplemente poder hablar un poco con usted que está al otro lado. Y es básicamente que yo quería pedirle su ayuda para poder crecer el canal. Si bien yo soy consciente de que yo soy responsable de la constancia de subir videos y de que tenga buen material, que pasen mis estándares, que sean cosas, bueno, videos que a mí me gustan, que a mí me divierten. Quería el día de hoy pedirle esa milla extra, como llaman en Estados Unidos, una frase de Dextra Mile. Y básicamente pedirle que me ayude para compartir el canal. Es algo tan simple como que le hable a sus amigos de él, que comparta los videos en Facebook, que lo comparta con su familia, en los grupos que esté. Puede que esté en grupos sobre videojuegos y que haya más personas que le guste este tipo de contenido. Yo apenas estoy iniciando, soy consciente de que todavía no tengo una comunidad como tal. Estamos una pequeña familia que tenemos que ir creciendo día con día. Y acá es donde yo quería pedirle su apoyo. Creo que si está aquí y está viendo el video es porque le interesa, es porque me apoya. Lo cual, dicho sea de paso, quiero darle las gracias por el apoyo. Yo creo que el regalo más importante que toda persona puede dar es el tiempo, porque el tiempo es algo que no se devuelve. Y el que usted pase las horas conmigo en los videos, para mí es el regalo más grande. Ustedes son mi segunda familia. De hecho, los veo más que mi familia por todo el rato que compartimos. Yo realmente la paso muy bien haciendo esto. Tengo una meta que es algo de lo que les quería hablar. Sé que suena un poco loco, que incluso es muy probable que no suceda. Pero yo creo que las metas son muy importantes. Porque si uno tiene una meta, uno por lo menos tiene una dirección hacia dónde va. Así que bueno, yo me he propuesto la meta. De aquí a un año ya poder estar dedicándome de lleno a mis videos. Yo quiero lucrar, vivir de mis videos. Yo quiero hacer esto mi estilo de vida. No solamente un hobby. Para eso es que realmente yo quería pedir su apoyo. El que pudiera ayudarme a compartirlo con sus amigos, con sus familiares, en las diferentes redes sociales, grupos. Realmente se lo agradecería. El que me haga escuchar entre las diferentes personas. Para que mi contenido llegue a las personas que les gusta. Sé que crecer en redes sociales es difícil. Sé que es difícil más que nada hoy en día. Hay muchas personas haciendo esto. Pero yo creo que sí siento que tengo algo por dentro que me hace muy distinto. Siempre lo he sentido. Me considero una persona muy distinta al resto. Muy peculiar. Y creo que eso, lejos de ser una desventaja, se va a convertir en una fortaleza. Por lo menos en esto. Y quiero explotarla al máximo. Yo estoy comprometido con mi proyecto de vida prácticamente. El poder hacer esto. Y quería simplemente pedirle su apoyo. Para de verdad cumplir mi meta. De aquí a un año, de verdad, tener los suscriptores que tenga que tener. Los likes que tenga que tener. Y poder ya estar formando esa comunidad. Que tanto me muero. Porque podamos empezar a vacilar. A interactuar. A compartir estas experiencias que para mí son tan gratas. Jugar videojuegos y hacer de eso un trabajo. Para mí es un sueño. Además de combinarlo con otras cosas. De la comunicación para mí es algo que me hace realmente feliz. Espero que usted sea parte de eso. Y podamos ver este video dentro de unos años. Reírnos y decir. ¿Te acuerdas cuando apenas estaba comenzando, Joseca? Yo. Pues nada. Quería darle las gracias a todos los que están viendo este video. Porque si usted ya llegó hasta acá. Es porque de verdad. Le interesa. Le interesa el contenido que creo. Muchísimas gracias de corazón. Voy a dejarle por acá. Mis redes sociales. En caso de que me guste seguir. Y bueno. Ya saben. Como si fueran los apóstoles. Vayan y esparzan. Mi palabra por el mundo. Yo soy Joseca. Y nos vemos hasta el próximo video. Chao.